Hola, mi nombre es Marcela Gómez y mi tip digital para estar conectada es estar pendiente de las redes sociales, sobre todo Facebook, de las marcas que compren el mercado y de lo que están promoviendo, como por ejemplo, recetas y otro tipo de cosas que me ayuden en mi vida diaria.